¿Qué tal amigos de Expreso de La Razón? Estamos en una nueva entrevista en en esta ocasión estamos en el Congreso del Estado donde vamos a platicar con Gerardo Peña Flores, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas. Diputado, ¿Cómo está? Miguel, bienvenido. Gracias. Muy bien, trabajando fuerte como siempre, gracias por esta visita y sobre todo a tu casa editorial, al Expreso de Tamaulipas, a mis grandes amigos, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias diputado. Vamos a comenzar, usted ha desempeñado diferentes cargos partidistas al interior de Acción Nacional, ¿Esperaría una renovación de la dirigencia o o qué viene para el PAN a nivel interno? No, a mí me parece que que vendrá de acuerdo a como lo establece la normatividad de nuestro partido, en lo federal, dígase el CEN Nacional de del PAN, pues tendrá su proceso, pues el octubre o noviembre de este próximo año, y bueno, pues estaremos atentos a cuál será, pues, si nuestro presidente nacional, Marco Cortés, decide ir por la reelección porque tiene derecho, o si él decide, pues, emprender algún otro tipo de responsabilidad. Estaremos atentos, la realidad es que nosotros ahorita no nos ocupamos de temas partidistas, nosotros nos ocupamos al cien por ciento de lo que sucede, pues, aquí, en lo que es la labor legislativa, y que por cierto, déjame compartirte a ti, a todo, todo auditorio, acaba de darse a conocer las cifras, los datos debidamente soportados, que nos acreditan como la legislatura más productiva de toda la historia de nuestro estado. Yo me comprometí en cuando fue el acto de apertura de la sesenta y cuatro, que es la actual legislatura, que está en a punto de concluir, ya pocas semanas más, que seríamos la mejor legislatura de toda la historia, y bueno, hoy, pues, la rendición de cuentas que le hago a las y a los tamolipecos es con la frente en alto, diciéndoles, compartiéndoles que ahí está el trabajo, la más productiva de la historia, de manera, además, muy importante, no solo en el número de iniciativas que han sido presentadas, sino en la parte de la aprobación de las mismas, en el proceso de dictaminación, y que hoy, pues, son una realidad, y sobre todo, que no significa un tema de volumen por presentar trabajo, sino la importancia, la trascendencia, la sustancia, como se dice, de lo que las iniciativas ya dictaminadas significan, o que traen, para beneficio, en este caso, de las y los tamolipecos, y de nuestro estado, en muchos y muy diversos temas, y muchos y muy diversas materias. También me parece que ha sido algo muy importante, que quedará para siempre, en la historia de nuestro estado, pues, la defensa, justamente, que hablamos, de la soberanía de nuestras instituciones tamolipecas, porque, pues, como lo vivimos todos, no ha sido sencillo, no fue fácil, fue mucha la presión, y sin embargo, sin titubeos, nos mantuvimos firmes, manteniendo, pues, la soberanía de las instituciones de nuestro estado. Me parece que será otro tema que va a quedar ahí, para la historia de Tamaulipas, y bueno, además que ha sido una legislatura que tú sabes, como a todos los tamolipecos, a nosotros desde el congreso, pues, nos ha tocado lidiar con el tema, justamente, pues, de la pandemia, que, pues, en momentos vino a mermar la posibilidad, pues, de poder, para empezar, abrir las puertas, como es nuestro deseo siempre, la participación ciudadana en todos los sentidos, pero, en ocasiones, cuando más grave ha estado, pues, incluso, el tema de tener que suspender sesiones, derivado, pues, de esta circunstancia que a todos nos ha venido, pues, a afectar, a mermar, a alterar, pues, la vida diaria, la vida cotidiana. Diputado, con estas cifras que menciona, con esta actuación del congreso del estado, es que levanta la mano como interesado en competir por la candidatura para la gubernatura, ¿tiene ese interés? Mira, a mí me parece que más bien el interés es que Tamaulipas y los tamolipecos sepan que desde el congreso del estado, habemos una generación de diputadas y diputados que nos pusimos verdaderamente a trabajar, porque un diputado, y lo digo con absoluta claridad al auditorio, cobra exactamente lo mismo por venir y solamente sentarse y calentar la silla, o venir verdaderamente a trabajar. Nosotros somos de los que decidimos verdaderamente ponernos a trabajar, y sin que eso genere ningún tipo de ingreso adicional, y los resultados están ahí, es decir, que asumimos con absoluta responsabilidad, pues nuestra labor como diputados, y lo estamos, pues hoy, ya en las últimas semanas de esta legislatura, pues dando a conocer a los tamolipecos, pues que esa confianza que depositaron en nosotros, ahí está, está con hechos, está con valores agregados muy importantes, siendo la legislatura récord en productividad, y sobre todo con acciones que vienen a modificar para bien la vida de los tamolipecos, y si me permites, pues me gustaría compartir algunas que yo considero, por ejemplo, temas importantísimos, por qué digo que modifican la vida de los diversos grupos sociales que habitamos, obviamente, en nuestro estado, y pues simple y sencillamente pudiera decirte que para la niñez, bueno, pues la protección a nuestra niñez es un tema fundamental. ¿Qué hicimos? Entre otras, pues una ley que tiene que ver con la protección justamente a los niños que están siendo desafortunadamente en muchos casos han sido abusados, nosotros lo que hicimos es sacar una ley donde ya es cárcel para quien siendo testigo o testiga del abuso a un menor de 15 años no lo denuncia. Eso desafortunadamente sucede, y a veces, pues en este caso, a lo mejor algún padrastro por ahí, abusa del menor, la mamá por miedo no denuncia, o un vecino, vecina, que son testigos que se dan cuenta. ¿Por qué es tan importante? Bueno, primeramente cuidar a nuestra niñez tamolipeca, pero segundo, también es un tema que tiene que ver con la consolidación de los avances en la generación de paz. ¿Por qué estos menores desafortunadamente, después de ser abusados tristemente, pues tienden a repetir los patrones de comportamiento? Es decir, que es muy probable que después, cuando crezcan, pues otros niños, niñas, sean igualmente, pues abusadas. O también, pues que al crecer con un gran rencor social, pues esto devenga en que, pues la persona esté cercana a la delincuencia o al crimen. No siempre sucede, pero sí hemos conocido en muchos casos donde desafortunadamente, pues delincuentes o criminales, pues sabemos que desafortunadamente en su historial, pues en algún momento fueron abusados. Entonces, me parece que es un tema que modifica a como se estaba antes. Hoy hay una ley que, pues lo que está haciendo es cuidar y proteger a nuestras niñas, a nuestros adultos mayores. Lo he dicho en otras ocasiones, es una ley que particularmente me gusta mucho, pues el que se cuide, se proteja lo que son los bienes de nuestros adultos mayores, porque también sucede mucho que desafortunadamente a veces la ingratitud, incluso de la familia misma, en ocasiones, pues terminan despojándolos de la propiedad a nuestros adultos mayores y terminan teniendo que acudir a vivir, pues con un familiar, con algún hermano, hermana, viuda, viudo o algún asilo de ancianos. Por eso es que nosotros lo que sacamos adelante es una ley que, pues hace que el adulto mayor esté protegido y pueda tener y mantener el uso y goce de su bien hasta en tanto, bueno, pues mantenga su vida. En el momento en que ya la persona fallezca, bueno, pues entonces esa donación puede ser procedente. Pero esto es ya no solamente un tema que puede llevarse a cabo, sino que ya es una obligación donde los notarios, pues ya tienen que inscribir la cláusula justamente para, de esa manera, cuidar a los adultos mayores. En temas de ecología, hemos hecho acciones muy importantes también, como Cordones Verdes, la he platicado también en otras ocasiones, donde desde una acción tiene beneficios circulares, como que, bueno, pues que todos los nuevos fraccionamientos en nuestro estado tengan la obligación de tener un árbol cuando menos, preferentemente en la banqueta, para que se generen Cordones Verdes, precisamente para que esto ayude a que haya pulmones, que purifiquen nuestro aire, que haya una mejor calidad del aire, que haya sombras, estas sombras, pues quien está peleado con una mejor calidad de vida, donde, pues tu carrito, tu mecedora, pues estén abajo de una sombra, creo que da calidad de vida, en vez de estar a plomo sol, esta sombra, pues, o ya estos Cordones generan un embellecimiento en la calle, siempre una calle verde es más bonita que una calle gris, y este embellecimiento te da, además, plusvalía, es decir, que tu propiedad eleva su valor, entonces una acción viene a generar, pues, acciones circulares que modifican para mejor la vida de las y de los tamaulipecos, además de ir también haciendo acciones que combatan las sequías, porque si bien es cierto, este año ha sido un poco diferente para bien en cuanto a lluvia se refiere, pues recordemos los años anteriores cómo fueron, fueron años verdaderamente complicados en materia de falta de agua, de falta de lluvia, te puedo hablar, obviamente, acciones de gran calado, como la actualización, modernización de nuestra constitución estatal, se cumplió el centenario de nuestra constitución, y bueno, pues nosotros trabajamos intensamente para actualizarla, hoy tenemos un documento que en mucho es moderno y que refleja la actualidad de la vida real actual de las y de los tamaulipecos, un documento que verdaderamente refleja lo que es el día de hoy, y que acompaña, pues, el desempeño de las y de los tamaulipecos. ¿Y le quedan pendientes a esta legislatura, diputado, algún tema que usted crea que les hizo falta tiempo? Mira, hay un solo tema que yo me comprometí desde un inicio que sería parte de los compromisos que hicimos con los tamaulipecos, que era hacia donde queríamos también ir, uno solo fue el que quedó pendiente, que es la itinerancia. A mí me hubiera gustado mucho poder mover las sesiones del congreso en diferentes municipios, llevar el congreso, acercarlo a la gente, pero desafortunadamente hubo dos circunstancias. Una, la pandemia, que complicó muchísimo, pues, esto, y un segundo tema también tiene que ver con la austeridad, me parece que, pues, se asumió una austeridad importante, lo asumimos desde el propio congreso, y eso también, mover el congreso, pues, implicaba una inversión, un gasto importante, y bueno, esta doble circunstancia, pues, hizo que ese punto solamente fuera lo que nos hubiera gustado poder hacer, y que desafortunadamente, pues, queda como un pendiente importante para que pudiéramos acercar el congreso a la gente. Sin embargo, las y los diputados, y lo quiero decir, pues, no hemos, no nos hemos detenido en un solo día en gestión. Es decir, que nosotros hemos estado muy cerca de la gente, hemos estado permanentemente en territorio, cumpliendo los compromisos, y me parece que quienes nos siguen en las redes no me dejarán mentir, que he sido un diputado cercano a la gente, igual que otros de mis compañeras y compañeros de la actual legislatura, donde hemos ido cumpliendo permanentemente con los compromisos. Recordemos que los diputados, pues, no tenemos recurso público, nosotros lo que hacemos, lo hacemos, pues, con el esfuerzo personal, o de, pues, amigos que nos apoyan, nos ayudan para poder nosotros sacar adelante, pues, múltiples gestiones, porque si algo hay, es que hay muchas necesidades, pues, como le llamamos nosotros, en campo, en territorio, y, pues, tratamos siempre de dar cumplimiento a lo que la gente nos pide, nos solicita, y, bueno, pues, que en la medida de mis posibilidades, créeme, Miguel, que he dado el mayor de mis esfuerzos también en ese tema. Esta gira, por ejemplo, que inició hace algunas semanas por algunos municipios, inició en la frontera, prácticamente ya la recorrió toda, entonces, con lo que me dice, quiere decir que es con recursos propios. Sin duda, la gira que hago, lo hago con mis recursos personales, y el motivo de la misma tiene que ver justamente con dos temas. Uno, con hacer una rendición de cuentas efectiva, es decir, poder acercarme a los diferentes grupos sociales de Tamaulipas para informar justamente de lo que es la terminación de la actual legislatura y los resultados que están ahí, porque en su momento, cuando fuimos y nos acercamos a pedir su respaldo, hicimos compromisos de diferentes temas, y que hoy les digo, bueno, aquí está cumplido estos compromisos, y comentándoles además temas que han sido fundamentales para esta legislatura y que modifican para bien la vida de los tamaulipecos, como por ejemplo, los temas que ahorita platicamos, y muchos más, entregándoles, pues, un QR donde viene, pues, todas y cada una de los puntos de acuerdo, acciones legislativas de un servidor. Y un segundo tema tiene que ver con que, bueno, pues, estaré próximamente en el Congreso Federal, y para mí es fundamental recoger cuáles son los temas más importantes de cada grupo social, justamente para que sepan que van a tener una voz, una voz fuerte, en el próximo Congreso Federal que represente los intereses de los tamaulipecos, porque si algo me va a distinguir, como creo lo he hecho hasta el día de hoy, es que voy a ver siempre, siempre, lo siempre es primero por el interés de Tamaulipas. ¿Qué significa esto? Yo les puedo poner un ejemplo reciente que acabamos de pasar hace algunos meses, donde, pues, vimos que cuando se aprobó el anterior, el presupuesto de egresos de la federación, que actualmente está vigente en este año aún, pues, las y los diputados que nos representan en lo federal de Morena, pues, votaron a favor de quitarle o reducirle a Tamaulipas siete mil millones de pesos del presupuesto, perdiendo de vista que no nada más se afecta, sí, al Estado, me refiero a la administración, pero a su vez, afecta a las y los tamaulipecos, porque, simple y sencillamente, además de prescindir de acciones que podían generar bienestar, pues, se quita o se le resta al Estado circulante y liquidez por siete mil millones, que, pues, le viene y le pega invariablemente, directa o indirectamente, al bolsillo de las y los tamaulipecos. En mi caso, jamás de los jamases le daré, ni le daría nunca la espalda al interés superior de Tamaulipas. A eso es a lo que me refiero. Incluso, nuestro presidente nacional, Marco Cortés, tuvimos el gusto de tenerlo por aquí hace algunos meses y en un evento público le hice ver, enfrente de todo el auditorio, que siempre va a contar Acción Nacional con el respaldo a las políticas públicas por parte de un servidor, pero siempre y sí esté primero el interés de Tamaulipas. ¿Qué quiere decir? Que si hubiera un tema que que afecte negativamente a nuestro Estado, bueno, pues, desde luego que jamás se podría votar en algo que le afecte a Tamaulipas. Por eso es que he sido muy claro, he sido, pues, muy transparente siempre y lo digo una y otra vez, siempre primero el interés de Tamaulipas. Vamos a ir al Congreso Federal y desde luego seguiremos insistiendo mucho en el tema que haya la justicia presupuestal que nuestro Estado amerita y merece porque somos el segundo Estado que más dinero le mandamos a la Federación. Justo es que Tamaulipas pueda contar con más recursos para mejorar su infraestructura en carretera, en hospitales, en escuelas dignas, bueno, en que haya dinero para las asociaciones civiles, en muchos temas que al día de hoy sabemos que existe la necesidad que Tamaulipas, por ser un Estado muy próspero, podría tenerlas cubiertas, pero que sin embargo, como está la forma de la distribución, pues gran parte se va a otras entidades federativas que menos productivas son. Por eso es que lo que yo, pues, insisto mucho es que, y lo dejo con mucha claridad, es que yo quiero que le vaya bien a México, quiero que le vaya bien a otras entidades federativas, sí, pero sí, sólo sí, siempre, primero, esté atendido y cubierto el interés de Tamaulipas. ¿Por qué? Porque, por sentido común, Miguel, si tú tienes un Estado que es altamente productivo, pues, respáldalo, apóyalo, para que no solamente pueda mantener esa productividad, sino que crezca, y entonces, te siga ayudando de mejor manera, para que tú tengas más recursos para poder, a su vez, redistribuirlo a otras entidades federativas que menos productivas son. Me parece que es un tema, incluso, de sentido común, y que puede ayudarle a la propia federación a ayudar de mejor manera a otras entidades, si permite el desarrollo de un Estado tan productivo como es el nuestro. Vamos a defender el interés del campo tamaulipeco, no podemos perder de vista que el campo es una actividad preponderante para la vida de los tamaulipecos. A veces, desde la Ciudad de México, no se alcanza a dimensionar que hay ciertos estados del país, como lo es Tamaulipas, como quizás lo es Sinaloa, que el campo es una actividad muy importante, que muchas familias dependen de esa actividad. Tenemos que respaldarlos, tenemos que defender el agua, el agua que viene y que llega a Tamaulipas, y que no solamente es un tema para nuestro campo, que ya de por sí es un tema fundamental para la producción, sino que además esto puede venir también a generar complicaciones posteriores en la parte industrial. Si faltara el agua, bueno, no solamente dejamos de ser atractivos para las inversiones de empresas que vengan a instalarse a nuestro territorio y de esa manera no poder crecer en generar empleos, empleos que generan bienestar, sino que incluso empresas que ya están instaladas aquí, si empieza a faltar uno de tus principales insumos necesarios para producción, bueno, pues esto puede incluso desincentivar y voltear a ver a otros lugares, ya no solamente de nuestro país, sino incluso del mundo. Por eso es que tenemos que ser altamente competitivos. Y hay muchos otros temas que me he llevado, obviamente, de transportistas, de agentes aduanales, de la propia sociedad civil, de las pymes, donde es importantísimo que aseguremos que haya un presupuesto para poder respaldar a las pequeñas y medianas empresas que tengan un fondo donde se puedan financiar y que de ahí entonces todas estas empresas que quieren seguir creciendo, que quieren seguir generando empleo, pues puedan tener una fuente de financiamiento y puedan, pues no solamente mantenerse, sino incluso seguir creciendo, generando nuevos empleos, mejores empleos y bienestar para mucha gente. Voy a volver al tema de la gira, diputado. Siendo usted un profesional de la política, con muchos años de trabajo político, entenderá que en este momento del Estado, nada de iniciar un proceso electoral próximamente, pues se enmarca esta gira en ese contexto. También habrá usted leído que se le menciona entre los tres principales aspirantes de acción nacional para la gubernatura. ¿Se siente parte de esa baraja, de esas tres posibilidades? Bueno, me parece que primero quiero agradecer el que se me mencione y el que se me contemple. Me parece que los resultados están ahí y que, pues bueno, humildemente los merecimientos están hechos a través, no solamente de mi gestión como presidente de nuestro Congreso, sino también cuando fui secretario de Bienestar Social, los primeros dos años y medio de la actual administración panista, bueno, pues los dos años reconocimiento nacional por parte del Coneval, como pues el Estado con las mejores prácticas tendientes a reducir las carencias sociales. Cuando estuve como secretario también me tocó articular lo que es la política pública encaminada a la pacificación de nuestro Estado, me refiero en la parte social y bueno, pues me parece que ahí está el resultado. El Índice de Paz México reconoce a nuestro Estado como el segundo que más avance ha tenido en la generación de paz y esto, pues me tocó a mí articularla y ejecutar esta estrategia a través de los centros de bienestar, de los centros de bienestar y paz, de las alianzas estratégicas con la sociedad civil organizada, particularmente con los núcleos religiosos, para regresar temas que son esenciales en la vida de nuestra sociedad, como los principales valores para mantener a una sociedad en armonía y que insistimos muchísimo en ese tema y que bueno, los resultados pues hoy por hoy están ahí, están a la vista, si bien es cierto, falta mucho por hacer, es justamente algo que no podemos perder de vista. Hoy los resultados que la administración panista está dando a nuestro Estado, necesitamos consolidarlos, que no sea, pues ahora sí que llamará de petate o de a un tiempo, sino que seamos capaces de que si están dando estos resultados como en materia de seguridad, como en materia de paz, como en materia de desarrollo económico, como de inversión extranjera, como de turismo y son temas que le benefician a las y a los tamolipecos, pues hay que consolidarlo, no permitir correr riesgos de regresar a como estábamos hasta hace tan solo cinco años y medio, en donde ustedes y yo sabemos pues que simple y sencillamente no podías para empezar ni transitar nuestro Estado. Hoy lo puedes hacer con absoluta tranquilidad, no quiero ser irresponsable y decir que no haya o no pase nunca nada, pero de que ya no sucede como sucedía antes en el número de incidentes o de eventos que pasaban, eso es una realidad. Podemos andar nuestras carreteras libre y tranquilamente. La propia Canacar, que es la cámara del autotransporte de carga, que por cierto acabo de estar con ellos hace algunos días en Reynosa, justamente, bueno, pues confirman que Tamaulipas es una de las principales o las carreteras más seguras del país y no es que la que más. Y eso pues son avances sin precedentes. ¿Qué decir del poder salir de tu casa? Pues tú sabes que hace tan solo cinco años a las ocho de la noche preferíamos quedarnos en casa. Hoy por hoy, pues los lugares de reunión de los jóvenes, los restaurantes, los cines, bueno, pues prácticas salvo, salvo los temas de pandemia, pero en lo que es la cotidianeidad estaban ya llenos, incluso a altas horas de la noche. Y eso es una tranquilidad y eso es una libertad que no se paga con nada en el mundo. Por eso es muy importante que seamos capaces de consolidar estas políticas públicas que están dando resultados. ¿Y ve al PAN con posibilidades de retener la gubernatura? Por supuesto que sí, te digo sí, con absoluta firmeza y claridad. Por eso, al inicio de la entrevista, Miguel, te decía que no hay una elección que sea idéntica a la otra. Yo estoy seguro que los Tamaulipecos, cuando llegue su momento, vamos a reflexionar justamente en estos valores que te estoy comentando, de los avances que se tienen en materia de seguridad, en materia de desarrollo económico, en materia de turismo, de inversiones extranjeras, la defensa que se ha hecho del campo tamaulipeco, la defensa que se ha hecho justamente del derecho a la autodeterminación en cuanto a política pública referente a las energías limpias, renovables y que nuestro Estado es altamente competitivo y que si a Tamaulipas le conviene, pues tenemos que defender lo que a Tamaulipas le genera valor y que genera empleos y desarrollo económico y bienestar para mucha gente. Me parece que con estas posturas, los ciudadanos tamaulipecos en su momento van a valorar esto. Recordemos que cuando venga una elección a renovar la gobernatura, son diferentes factores, no estamos hablando específicamente de programas sociales, estamos hablando de la gobernabilidad de un Estado como el nuestro y me parece que en esa materia y en ese tema los resultados están ahí y me parece que nadie va a querer poner en riesgo estos avances que se están logrando y que los vemos en el día a día. Me parece que no podemos ser de memoria corta y no recordar cómo era hasta hace tan solo cinco años. Me parece que no hay nada más importante que lo que hoy se está logrando de manera fundamental, que es la libertad, que es la tranquilidad. Claro que falta mucho por hacer, pero la forma de poder lograr que estos avances se consoliden y que haya la paz sostenida, pues es justamente respaldando que estas políticas públicas que están dando resultados, pues no solamente que sigan, sino que incluso se fortalezcan aún más y podamos seguir avanzando como tamaulipecos. ¿Qué le dicen las primeras encuestas que en las últimas semanas han empezado a surgir muchas, que le dan mucha ventaja a Morena rumbo al 2022? ¿Son de confiar esas encuestas? ¿Son para tomarlas en cuenta? Mira, a mí me parece y la gente que seguramente nos ve que ha recibido, hay una encuestitis ahorita y pues está muy claro quién está atrás de la encuesta, porque pues cómo es posible que en algunas determinado personaje, hombre o mujer, esté en un quinto o sexto lugar y en otras esté en primer lugar. Me parece que ahí se pierde un poco la seriedad. Me parece que queda muy claro cuál es la intencionalidad de estas encuestas. Me parece que hay compañeras, compañeros de todos los diferentes partidos que no han tenido un recorrido estatal. Es muy difícil poder creer que tengan un conocimiento tan importante cuando pues simple y sencillamente no ha habido movilidad dentro de un estado. Entonces con mucho respeto lo digo simplemente contestando a lo que es tu pregunta. Yo no digo que no puedan aspirar a tener un crecimiento, pero sin embargo los análisis al día de hoy, contestando a lo que me preguntas, pues bueno uno ve con claridad cuando pues hay personas que no han tenido un recurrido y que bueno pues entonces el nivel de conocimiento en el estado pues difícilmente es como lo lo dicen este proceso de encuestitis que ahorita estamos viviendo y que se reciben todos los días de muy diferentes formas y con muy diferentes intenciones y colores. ¿Y cómo ve la competencia interna en el PAN? Ya le decía yo, se habla de tres aspirantes principalmente. El alcalde de Tampico, Jesús Nader, César Verástic, el secretario general de gobierno y usted. Yo respeto mucho a los dos, tanto a César como a Chucho, los dos son mis amigos, los dos son extraordinarios servidores públicos, los dos son excelentes personas. Me parece que cualquiera de los dos son personas altamente calificadas y yo la verdad es que me siento muy honrado de estar junto con ellos en esta terna que al día de hoy pues se menciona. Me parece que yo siempre lo he dicho, nunca seré un factor de división, siempre seré un factor de unidad. Yo soy una persona que me gusta la armonía, que me gusta consensar, que me gusta sumar y lo he dicho. Yo estoy siempre para trabajar con cualquiera de los dos o los dos trabajando conmigo. Entonces vamos siempre a ser un factor de armonía, de consolidación y de fuerza porque es la manera como yo entiendo la política. Me parece que aquí en el Congreso del Estado está muy claro que si bien es cierto ha habido momentos donde el debate pues ha sido fuerte, pues lo es porque un parlamento se trata de contrastar ideas. Pero sin embargo ha habido, te puedo decir que un altísimo porcentaje de estos procesos legislativos que han salido con una amplísima mayoría, con una amplísima mayoría, donde en la mayoría de los casos han sido prácticamente 29 de 36 los votos constantes que hemos podido sacar adelante en la gran mayoría de los diferentes acciones y puntos de acuerdo. Entonces hemos podido hacer política, hemos podido consensar, hemos podido armonizar, hemos podido convencer y bueno, todos los grupos parlamentarios han respaldado en muchas ocasiones los diferentes puntos de acuerdo que desde lo que es la Junta de Coordinación Política pues hemos podido sacar adelante. Ya no le va a tocar a usted, pero la próxima legislatura va a ser muy diferente a esta con una mayoría de morena, no tan clara como la que tienen ustedes actualmente y con el Poder Ejecutivo todavía en manos de Acción Nacional. ¿Cómo va a ser la gobernabilidad ese año que viene? No, bueno, pues desde luego que va a implicar que haya mucho talento y que haya mucho diálogo, que haya mucho consenso y que ojalá haya mucha objetividad para quienes aquí llegan desde un partido distinto a quien hoy gobierna, pues que pongamos siempre primero el interés de nuestro Estado, el que no haya un no sistemático, el que haya pues un consenso en cuanto a aquello que beneficia a Tamaulipas, pues bueno, me parece que no podrían y no deberían de oponerse. Como nosotros en lo federal, me parece que seremos una oposición inteligente. Aquello que le genere el bien a nuestro Estado y a los tamaulipecos será respaldado. Aquello que no, desde luego nosotros lo vamos a combatir, pero siempre dando argumentos y además siempre dando el cómo sí. Es decir, si se hacen estos ajustes, estas modificaciones para proteger el interés de las y los mexicanos, pero particularmente en mi caso, de las y los tamaulipecos, bueno, pues entonces puede transitar. Me parece que esa es la manera de hacer política, verla de forma inteligente, siempre buscando el cómo sí de las cosas, siempre y cuando sea para bien de los ciudadanos, particularmente en mi caso, de las y de los tamaulipecos. Hablando del contexto nacional donde justamente se vislumbra una gran alianza legislativa entre el PAN, el PRI, algunos otros partidos, vislumbra también una alianza PAN-PRI para la candidatura a la gubernatura del año próximo. Sí, me parece que hay una columna vertebral de temas donde coincidimos. Me parece que el tema de la justicia presupuestaria para nuestro Estado, que viene o vendría a generarle bienestar a muchísima gente, pues es un tema donde tenemos coincidencia. La defensa del campo, la defensa de las inversiones en energías limpias. Me parece que hay muchos temas de columna vertebral de lo que es la visión presente y futuro, que hay muchas coincidencias, lo vamos a llevar a cabo desde el Congreso Federal y estoy seguro que eso va a poderse replicar aquí en lo local. Tenemos muy buenos amigos dentro de los otros institutos políticos que acabas de referir, dígase PRI-PRD, y los hemos visitado, hemos platicado con ellos, hemos podido coincidir en que efectivamente hay estos puntos de acuerdo que nos identifican de cómo vemos nosotros a Tamaulipas, cómo vemos a nuestro país. Y bueno, me parece que es la tendencia, y ojalá que así se logre consensar y al final del día poder lograr esta alianza estratégica para poder que haya esta consolidación de las políticas públicas que a Tamaulipas le hacen tanto bien. La última, usted es un cuadro político con peso al interior del panismo en Tamaulipas. ¿Qué método de selección le convendría al partido? Mira, yo, la verdad es que cualquiera de los dos métodos que se planteen, dígase la designación directa, que es un método que se ha aplicado en ocasiones, sé que se sabrá tomar la mejor de las decisiones, o si fuere una contienda interna, bueno, pues también es algo que nos gusta, es algo que en su momento también ya nosotros hicimos y ganamos. Me parece que estamos listos y preparados para cualquiera de los métodos que nuestro partido seleccione. ¿No ve riesgo de que eso pueda acarrear un enfrentamiento interno? No, no, no. Desde luego que siempre habrá debate hacia el interior cuando hay una contienda interna. En caso de que se llegara a seleccionar ese como el método de selección del candidato. Pero me parece que en el panismo, pues nos sabemos poner de acuerdo y si ese lo fuere, estoy seguro que saldríamos fortalecidos. Y también si fuere método de selección directa, pues desde luego que los panistas nos vamos a unir y vamos a respaldar a la persona que resulte. Si fuere el caso de alguien más o si fuere un servidor, yo estoy seguro que habría el talento suficiente para poder armonizar y sumar a todos. Diputado, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, Miguel, gracias a ti y desde luego a tu importante casa editorial. Les mando un fuerte abrazo y gracias por haber estado aquí con un servidor. Gracias, gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.